2021, 2021, estamos en Nueva York, estamos en Nueva York, vamos al vlog, reloj para uno en Nueva York, vamos al vlog, 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 ¡Patrón! ¡Nobayor! ¡La vaina, la vaina! ¡Cója! ¡La mujer es la...! ¡Mi madre, mira! Mientras nosotros estamos hablando, el patrón está trabajando. ¡Nobayor! ¡La vaina, la vaina! El peaje, qué lindo es por acá. ¡Mira el botón! ¡Mira el botón! ¡Mira el botón que lo está poniendo en verde! ¿Y tú no estás viendo lo que estás haciendo? ¡Estás subiendo la vaina! ¡Que no va a pasar! ¡Que no va! ¡Nobayor! ¡No lo baje! ¡No lo baje! ¡No lo baje! ¡No lo baje! Nos tiene brillando, 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 nos tiene brillando. Fué la música por favor, suba la música,ubsenca! El Flow Record. Como va a llamarse puesto? ¡Yomé sólo record, 2021, 2021! ¡Sube la música,vamos al flow! ¡No hay gouón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Materialas! Nueva York Tengo un problema contigo Tengo un problema Mira eso ¡Qué rico! ¡Hala de nuevo! ¡Hala de nuevo, Luminati! ¡Dime mujer! Esa cosa está bonita ¿Qué es lo que? Yo trabajo acá de Mickey Mouse Yo tengo un Instagram de Mickey Mouse Yo me tomé con el otro día con el Alfa Yo lo tengo en el mío El Mickey Mouse grande 2400 ¡Vamos para acá! ¡Duro, duro! Vamos para la escala Marita Cherry Alviz ¿Qué es? ¿Usted no tiene gente que me les habla? Un saludo ¿Qué es lo que pasa? Un saludo sinvergüenza tu vas a un sinvergüenza joven vas a una sinvergüenza vieja pero la edad no tiene que ver con ese sinvergüenza hecho la edad que más le da tan cool mickey mao mi personal le tan cool que fue mickey mao el de tan cool que dijo para la cara de la roja ruido la edad no tiene que ver para hacer charlatán para hacer charlatán y la teta afuera ella tiene la teta afuera vieja ahora mismo el marihuana en la teta la teta afuera Y a ti que me sigue, yo te invito que luego de ver este video, vayas ahora mismo al canal del Coyote 6-3 y disfrute este éxito titulado Gantel de Mentira, el control de Nueva York ahora mismo, apóyalo bueno, apoya Coyote 6-3.